Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con la última descarga de datos Sabíamos que iban a poner la estructura que venía, ya estaba dentro del juego por cierto Pero además de eso nos trajo algunas nuevas cositas para los siguientes eventos Así que vamos a darle de una vez Lo primero es las habilidades que ya habíamos visto antes que no tenían ninguna descripción Ahora ya tienen descripción y efectivamente son para Duelos Tag Vamos a empezar por las primeras dos y luego las últimas tres Ya que las primeras dos son del mundo de 5DS y de GX De hecho justamente Bractor dijo que Ultimate Evolution podría ser no para Kaiba como yo había pensado Sino para Halsberry y efectivamente es para Halsberry Entonces vamos a empezar primero por la de Ancient Fairy Dragon Rescue Lo que hace es si tus puntos de vida son 3.000 o menos como cualquier habilidad de Duelos Tag Añade a tu mano desde fuera del deck un Forest Esta es una carta de campo Luego convoca desde fuera del deck un Ancient Pixie Dragon en posición de defensa Esta habilidad está muy buena y nada más son 3.000 O sea la mitad de puntos de vida de los Duelos Tag Entonces Forest ya te da el campo que necesitas para activar el efecto del Ancient Pixie Dragon Que es que puedes robar una carta y aparte puedes creo que destruir o desterrar una carta al oponente Siempre y cuando tengas un campo en el campo Así que la habilidad está muy 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 buena Yo espero que esta habilidad no sea usada contra nosotros y que sea Luna nuestra compañera Please Konami no quiero enfrentarme a eso Pero bueno, luego ahora si nos vamos a Ultimate Evolution Y dice si tus puntos de vida son 3.000 o menos Añade a tu mano desde fuera del deck una doble píldora de evolución Luego pon desde fuera del deck hasta el fondo de él un Ultimate Conductor Tirano Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo Entonces según recuerda nada más necesitas quitar un monstruo que sea Dino y otro monstruo que no sea Dino Desde la mano o campo o algo así Y ya puedes sacar a un monstruo Dino de nivel 7 o mayor desde tu deck Entonces sacarías al Ultimate Conductor Tirano Vamos a ver que es lo que hace esta carta que es lo esencial de esta habilidad No puede ser invocado de modo normal ni colocado Debe ser primero convocado de modo especial desde la mano Desterando 2 monstruos Dinos en tu cementerio Una vez por turno dan turno de cualquier jugador En la main phase puedes destruir un monstruo en tu mano o campo Y si lo haces cambia todos los monstruos boca arriba que controla tu oponente A posición boca abajo en posición de defensa Esta carta puede atacar a todos los monstruos que controla tu oponente Una vez a cada uno Al principio del damage step Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Puedes infligir 1000 puntos de daño a tu oponente Y si lo haces envía el monstruo en posición de defensa al cementerio Vale, esta muy buena la carta Y en 3.000 yendo de ataque Entonces prácticamente puede pasar por encima de casi todo Y además el efecto de estar volteando las cartas Es muy bueno Y además tiene el efecto de estar haciendo 1000 de daño Por si las dudas Igual, muy buena habilidad Igual espero que no sea contra nosotros Pero también la idea es que habíamos visto la otra vez Que ahorita también las vamos a recordar Igual está muy buena Así que vamos a discutir cuál podría ser la verdadera habilidad que nos den para los DGX Y pasando a las otras 3 habilidades Las pongo juntas porque todas son de DSOD O bueno, suponemos que todas son de DSOD La primera es She who appears from the dark horizon Si tienes 4000 puntos de vida o menos Convoca al campo desde fuera de tu deck Una maga oscura Solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo La verdad es que está chafa Y bueno, 4000 si es muy rápido que llegas Pero estas manadas Time Edition Girl no hace mucho que digamos Con este infierno que va a seguir siendo el primer torneo El de DSOD Pero bueno, ya tenemos más personajes Y por eso es que están poniendo más habilidades Para los de los TAR Luego tenemos Red Ice Fusion Este es muy parecido a la habilidad que ya tenemos nosotros para usar Dice, cuando tus puntos de vida son 2400 o menos Regresa un Red Ice Dragon desde tu mano al deck Y añade un Red Ice Fusion Solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo La que nosotros podemos usar Aparte de eso, si tenemos 2400 exacto Podemos regresar un Red Ice desde el cementerio al deck Para sacar la Red Ice Fusion Pero también aparte no necesitamos regresar exactamente al Red Ice Dragon Sino que podemos regresar cualquier carta Red Ice Entonces pues bueno, creo que está mejor la que nosotros tenemos Así que pues va, una segunda habilidad que no es tan buena Y la última habilidad, la mejorcita de todas Thunder Dragon Colossus Descent Preparation Cuando tus puntos de vida son 2000 o menos Añade desde fuera del deck un Thunder Dragon Colossus a tu extra deck Lo bueno, para no hacerlo tan roto Es que no la ponen en el campo Sino nada más la ponen a fuera del deck Digo, en el extra deck Y ya ahí tienen que sacarlo Mokuba Entonces, vamos a ver la carta de Thunder Dragon Colossus Esta es Thunder Dragon más un monstruo de trueno Pues básicamente todo el deck de Thunder Dragon te puede servir Debe ser convocado ya sea por fusión o convocado de modo especial Durante el turno en el que el efecto de un monstruo de trueno haya sido activado Desde tu mano Sacrificando un monstruo de trueno de efecto que no sea de fusión Y que en ese caso no necesitas poli para hacerlo Luego dice Cartas no pueden agregarse desde el deck principal a la mano de tu oponente Excepto robándolas normalmente Si esta carta fuera a ser destruido en batalla o por efecto Puedes desterrar un monstruo de trueno desde tu cementerio en su lugar Vale, es buena la carta, es fácil de sacarla Y simplemente impide que tu oponente esté agregando cartas Es básicamente para negar a tu oponente a hacer muchas jugadas Muy buena, no tiene tanto poder de ataque, no tiene un efecto super devastador Pero como dijimos es para negar las jugadas del oponente Vale, y estas son las 5 habilidades que no teníamos descripción Pero recuerden que hay otras 2 habilidades que ya teníamos la descripción antes El encanto de la donceña enamorada y desdimensión Aquí yo supondría que estas 2 estuvieron desde antes porque son nuestros compañeros Y bueno, si se fijan la primera es para Blair Queda muy bien para enfrentarse a Tyranno Halsberry Ya que en la historia, de hecho cuando nos dieron a Blair Incluso nos pusieron el enfrentamiento de parejas entre Blair y Jaden Contra Tyranno y Alexis Entonces ahorita van a ser duelo stag Precisamente va a ser uno contra el otro Así que sí o sí tiene que ser ya sea Blair o Tyranno nuestro compañero Lo más probable es que sí sea Blair Y bueno, su habilidad es que vamos a poder controlar a un monstruo del oponente Con el máximo ataque si llegamos a 2000 o menos de vida Muy buena habilidad también Y la desdimensión suponemos que es para Cera Y bueno, simplemente es ponerle un contador cúbico Como dijimos creo que no era tan buena la habilidad Pero ya vimos que todas las demás habilidades de los de COD De los de la dimensión oscura Tampoco son tan buenas Así que debe ser el primer torneo entonces Y aparte de eso tenemos otras dos nuevas habilidades Estas habilidades tienen ID Justamente después de la de los duelos stag Pero no creo que sean parte de los duelos stag Porque bueno, si se fijaron con los duelos stag Absolutamente todas decían Si tenías tantos puntos de vida o menos Haz esto Entonces con estas ninguna tiene eso Así que me imagino que son habilidades para que nos den Tal vez en algún futuro No sabemos Y también algo raro es que bueno Al principio por los títulos de las habilidades Había pensado que era para Kiryu Y también por otra cosa que acabamos de ver ahorita Pero por lo que hacen Tampoco siento que es para Kiryu La primera es Dejando las cosas al azar Incrementa el ataque de un monstruo convocado en modo normal O especial ese turno en 200 Solamente puedo usar esta habilidad Una vez por turno Y dos veces por duelo Así que decir Todos los monstruos que tengas en el campo Van a tener 200 extra Siempre y cuando hayan sido invocados en ese turno Vale Está decente Nada más es un boost La verdad no la veo la gran cosa Pero ok Como dije Por la habilidad no sabemos quién puede hacer Pero por el título Dejar las cosas al azar Me suena a un vaquero Pero bueno La siguiente es Odio las cosas peligrosas Si el monstruo de tu oponente Es equipado con una carta de equipo Y su ataque se incrementa a 1000 o más Que su ataque original Puedes seleccionarlo Y enviarlo a otra dimensión Solamente puedo usar esta habilidad Una vez por duelo Esto es lo que se me hace mucho más raro Cuando leí otra dimensión Dije ¿Hay Gambi? Pero dije No, no creo Igual leí es otra cosa Se fijan Ambas habilidades Hablan de puntos de ataque Ya sea para ti O para tu oponente Entonces Lo que se me ocurrió Es que podría ser de Tristan Ya que Tristan siempre es de cosas de ataque Y bueno Lo de la dimensión Me imagino que es Porque es del mundo Del lado oscuro de las dimensiones Pero igual pensé En Bakura Creo que la segunda habilidad Viene más hacia Bakura Pero bueno Díganme ustedes ¿Quién creen que pueda ser Para estas dos habilidades? La verdad es que Ahora sí ¿Quién sabe quién puedan ser? Y de todas maneras Por si las dudas Les recuerdo Una habilidad Que no ha salido Para el Kiryu oscuro Y que inferimos Que va a ser Para el Kiryu normal Ahora que ya va a salir Ahora que ya Konami Ya está seguro Que lo voy a poner Y por si las dudas Por si las otras dos También son de Kiryu Pues bueno Vamos a decirla de una vez Adventure and Doom Dragon Al principio del duelo Añade dos Infernity Avengers A tu deck Y añade un Infernity Doom Dragon Al deck extra Esto es básicamente Siempre que Quieren dar algún Síncoro En lugar de dártelo Directamente Te lo ponen Como habilidad Lo de siempre Los personajes de 5 de DS Y mencionaba lo de Kiryu Porque tenemos nuevos IDs De personajes Y todos Absolutamente Los 4 Son para el evento De Kiryu De Kalin Que es después Para ahora Nico West Y Malcom Todas esas personas Salieron en la saga Del Kiryu vaquero Así que Es más que claro Que es para ese evento También Por esto mismo Es que pensaba Que las anteriores habilidades Que no sabíamos De quien eran Eran precisamente para Kiryu Pero bueno Esas son todas las sensaciones Que tenemos por el momento Díganme ustedes En los comentarios Que es lo que opinan De quien creen Que van a ser las habilidades Que no sabemos Que onda Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gusto No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye No olviden traicion No olviden sir saga Que 그냥 tomes las La clave Noyl My soul Loan